7. Tan pronto como pude, después de lo sucedido, me precipité sobre la señora Gross. Ahora no puedo referir de manera inteligible la angustia con que luché en el intervalo. Sin embargo, aún me oigo gritar mientras me arrojaba literalmente en sus brazos. —¡Saben, es demasiado monstruoso! ¡Saben, saben! —¿Pero qué saben, bendito sea Dios? Mientras me abrazaba, sentí su incredulidad. —Y bien, lo que sabemos nosotras, y Dios sabe qué otras cosas. Después, cuando ella aflojó su abrazo, expliqué lo sucedido, y sólo entonces, quizá, me lo expliqué a mí misma con absoluta coherencia. —¡Hace dos horas en el parque! —apenas podía articular. —Flora ha visto. La señora Gross recibió estas palabras con un golpe en el pecho. —¿Se lo ha dicho a usted? —exclamó palpitante. —No me ha dicho una palabra. ¡Eso es lo horrible que lo haya callado! ¡Una niña de ocho años, y esa niña! Mi estupefacción era inexpresable. La señora Gross, por supuesto, abría la boca de asombro cada vez más. —¿Entonces cómo pudo usted saberlo? —Yo estaba allí. Lo he visto con mis propios ojos. He visto que se daba perfectamente cuenta. —¿De la presencia de él, quiere usted decir? —No, de ella. Al hablar, no ignoraba que estaba expresando hechos prodigiosos, porque observaba su lento reflejo en el rostro de mi compañera. Esta vez era otra persona, pero también una figura inequívocamente consagrada al horror y al mal. Una mujer de negro, pálida y terrible, y también con una expresión con un rostro, en la orilla opuesta del lago. Yo estaba con la niñita jugando muy tranquila, y de pronto llegó la mujer. —¿Llegó? ¿Cómo? ¿De dónde? —¿De dónde ellos llegan? —apareció sencillamente y se mantuvo allí, pero no tan cerca. —¿Sin aproximarse? —Oh, por la sensación y el efecto que producía, era como si la tuviera tan cerca como usted. Mi amiga, cediendo a un raro impulso, retrocedió un paso. —¿Era alguien que usted no había visto nunca? —Nunca, pero la niña sí, y también usted. Después, para demostrarle que había reflexionado sobre ello y sabía qué a tenerme. —Es mi antecesora la que murió. Continué. —¿La señorita Hessel? —La señorita Hessel, ¿no me cree usted? —insistí. La señora Gross, en su angustia, se volvía derecha e izquierda. —¿Pero cómo puede usted estar segura? Dada la nerviosidad en que me hallaba, esta pregunta provocó en mí un acceso de impaciencia. —Entonces pregúntaselo a Flora. Ella está segura. Y no bien pronuncié estas palabras, me arrepentí. —No, por el amor de Dios. Le diría a usted que no ha visto nada. Mentiría. La señora Gross no estaba bastante sorprendida, como para no protestar instintivamente. —¡Oh, cómo puede usted! —Porque soy franca. Flora no quiere que yo lo sepa. —¿Lo hace entonces para ahorrarle esa visión? —No, no. Hay abismos, abismos. Mientras más me hundo en ellos, más veo en ellos. Y mientras más veo en ellos, más me aterrorizan. No sé que no vea, que no tema. La señora Gross trató de seguir mis ideas. —¿Quiere usted decir que teme verla de nuevo? —¡Oh, eso no es nada ahora! Después expliqué. Temo no verla. Pero mi compañera parecía únicamente pálida. —No la comprendo. Y bien, temo que la niñita la vea sin decírmelo y que quiera verla seguramente en secreto. La señora Gross pareció desfallecer por un momento ante la imagen de semejante posibilidad. Pero enseguida recobró el ánimo y avanzó hacia mí, como impulsada por la fuerza positiva de que, si retrocedíamos una pulgada, iríamos a parar quién sabe adónde. —Querida, querida, no debemos perder la cabeza. Y después de todo, si a ella no le importa —hasta intentó una broma siniestra—, quizá le guste. —Gustar de semejantes cosas, una niñita que apenas se alza del suelo. —¿Y no es esto una prueba de su bendita inocencia? —preguntó valientemente mi compañera. Me convenció por un instante. —Sí —dije—, debemos admitirlo, debemos aferrarnos a eso. Si no es una prueba de lo que usted dice, es una prueba de... Dios lo sabe, porque esa mujer es el horror de los horrores. La señora Gross, al escucharme, bajó los ojos. Por fin, mirándome de nuevo. —Dígame usted cómo lo sabe —dijo. —Como lo sé, basta verla por la manera de mirar. —¿Por la manera de mirarla? ¿A usted? ¿Con verversidad? —Dios mío, no lo habría podido soportar. Miraba únicamente a la niña. Ella trataba de representar la escena. —¿Le clavaba los ojos? —¡Ay, qué ojos atroces! Me observó como si los míos pudiesen parecerse a ellos. —De aversión, quiere usted decir. —No, Dios nos asista de algo mucho peor. —Estaba completamente aturdida. —¿Peor que la aversión? —preguntó. —Con una intención determinada e indescriptible, con una suerte de intención furiosa. La hice palidecer. —¿Intención? —De apoderarse de ella. La señora Gross, sus ojos se encontraron por un instante con los míos, se estremeció y caminó hasta la ventana. Mientras estaba allí, mirando hacia afuera, completé mi relato. —Es lo que Flora sabe. Después de un momento se volvió hacia mí. —¿Me dijo usted que era una persona vestida de negro? —De luto, un luto bastante pobre, casi raído. Pero sí, era de una belleza extraordinaria. Ahora reconocía dónde había conducido por fin, golpe tras golpe, a la víctima de mi confidencia, pues mis palabras la agobiaron visiblemente. Insistí. —Realmente bella, asombrosamente bella, pero infame. —Volvióse lentamente hacia mí. —La señorita Hessel era infame. De nuevo tomó mi mano entre las suyas y me la apretó como deseosa de fortificarme ante la súbita alarma que podía causarme su revelación. —¡Ambos eran infames! —dijo finalmente. Entonces, por un instante, nos encaramos de nuevo, y yo sentí cierto alivio de mirar los hechos de frente. —Aprecio —dije—, su gran decencia en no haber hablado hasta ahora. Pero ha llegado el momento en que usted debe contármelo todo. —Parecía sentir, pero todavía en silencio. Visto lo cual, proseguí. —Ahora debo saber. ¿De qué murió? Vamos, había algo entre ellos. Había todo. ¿A pesar de la diferencia? Sí, de un rango, de una condición. La señora Gross lo confesó tristemente. —Ella era una dama —reflexioné—, evoqué su imagen. —Sí, era una dama. Y él tan atrozmente inferior a ella —dijo la señora Gross. Comprendí que en su compañía no era necesario insistir en el lugar que ocupa un sirviente en la escala social, pero nada me impedía que aceptara la medida con que la señora Gross valoraba el descenso de mi antecesora. Había un recurso a mi para tratar ese asunto, y lo utilicé con tanto mayor facilidad cuanto que persistía nítidamente ante mis ojos la visión, harto manifiesta, del difunto criado. Inteligente, arrogante, impúdico, seguro de sí mismo, echado a perder, depravado. —Ese individuo era una bestia —dije. La señora Gross consideró el caso como si fuera un poco, tal vez, cuestión de matices. —Nunca he visto a nadie que se le pareciera. Hacía lo que quería. —Con ella. —Con todos. Fue como si la señora Hessel hubiera surgido en los propios ojos de mi compañera. De todos modos, por un instante me pareció que la evocaban con igual nitidez, cuando la vi desde el lago y declaré. —Debió de ser también lo que ella deseaba. El rostro de la señora Gross significó que tal había sido, indudablemente, pero al mismo tiempo dijo. —¡Pobre mujer! ¡Pagó por ello! —¿Entonces usted sabe de qué murió? —No sé nada, no quise saber nada. Estuve bastante contenta de no saberlo y agradezco al cielo que muriera lejos de aquí. Sin embargo, por entonces usted tenía su idea. —¿De la verdadera causa de su partida? ¡Oh, de eso sí! No podía quedarse. Piense usted. Aquí mismo una institutriz. Y después imaginé. Y todavía imagino. Y lo que imagino es horrible. —No tan horrible como lo que yo imagino, respondí. Y debía demostrarle, porque mi convicción era bastante profunda, un aspecto de amarga derrota que hizo brotar nuevamente toda su compasión hacia mí. Y ante su renovada bondad se fundió mi poder de resistencia. Me eché a llorar como ella, y por mi culpa estalló en sollozos otra vez. Ella me cobijó en su pecho maternal y mis lamentaciones desbordaron. —¡No puedo! ¡Es mucho peor de todo lo que había soñado! ¡Están perdidos!